Hola, que Dios les bendiga. ¿Están listos para nuestra siguiente clase de Escuela Dominical? Ya están ahí sentaditos, bien preparados, bien bañaditos, desayunaditos, ¿verdad? ¿Listos para aprender otra historia de la Palabra de Dios? Bueno, yo soy la maestra Rosy y vamos a orar para empezar esta lección. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te rogamos que tú nos prepares, que prepares a cada niño que está ahí listo para escuchar tu Palabra. Bendícelos, Padre. Gracias por sus vidas. Señor, bendice a cada niño, a cada niña, Padre. Señor, gracias por ellos y bendice sus corazones y sus mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra historia de hoy se encuentra en la Biblia y está en el libro de Juan, capítulo 11. Bueno, hoy vamos a hablar de la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan de Marta, María y de Lázaro? Bueno, ellos eran amigos de Jesús y recuerdan que siempre Jesús los visitaba. Siempre estaba, iba con ellos, les platicaba de la Palabra de Dios y a lo mejor hasta desayunaban juntos o comían juntos. Y Jesús los amaba mucho. Pero en cierta ocasión, Lázaro enfermó y María y Marta le mandaron a decir a Jesús, Jesús, mi hermano está enfermo. Ven para que ores por él y él se levante. Pero Jesús no podía ir porque estaba en otro lugar, estaba en otra ciudad. Y pasaron dos días. ¿Y qué creen que pasó? Pues Lázaro murió y pasaron cuatro días. Pero no crean que Jesús se lo olvidó. Jesús estaba al pendiente y estaba pensando que iba a ir con su amigo Lázaro, que lo iba a ir a visitar. Pero pasaron cuatro días y Lázaro murió. Cuando Jesús regresó, salió Marta a su encuentro y fue y le dijo, Jesús, ¿qué crees que pasó? Y Marta se puso a llorar. Mi hermano se murió, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no viniste? Pero ella estaba muy triste. Y Jesús le dijo, no te preocupes, Marta. Lázaro va a resucitar. ¿Crees que lo puedo hacer? Y Marta le dijo, sí, Jesús, yo sé que lo vas a hacer. Y yo sé que mi hermano va a resucitar. Pero pues va a ser cuando resucitemos, ¿verdad? En la resurrección. Y Jesús le dijo, vas a ver la gloria de Dios. Tu hermano va a resucitar, va a vivir. Pero Marta no entendía qué pasaba, ¿verdad? Y María estaba con más gente ahí llorando y había gente consolándolas. Estaban muy tristes. Entonces Jesús le dijo, llévame a donde está tu hermano. Cuando él salió, toda la gente lo seguía porque sabían que Jesús iba a hacer algo, ¿verdad? Todos sabían que cuando Jesús se presentaba en algún lugar, él hacía alguna maravilla. Él hacía algún milagro. Él hacía grandes cosas porque él es Dios. Y bueno, Jesús vio la tumba de Lázaro y María le dijo, pero Señor, mi hermano ya está muerto. Y porque Jesús le dijo, ábrame la tumba, ¿verdad? Quítenme la piedra porque antes las tumbas de antes era una cueva y le ponían una piedra grande, grande, grande. No eran como los de ahora, ¿verdad? Y bueno, mandó a quitarla y fueron unos hombres fuertes y así la empujaron, ¿verdad? Y la quitaron. Pero le dijeron, Jesús, Lázaro ya está de oler mal porque ya tienen cuatro días. Pero Jesús le seguía diciendo que confiaran en él. Dice, si creen en mí, verán la gloria de Dios. Y entonces le dijo, Lázaro, sal de ahí. A ver, todos juntos con sus manitas así. Lázaro, sal de ahí. A ver, otra vez. Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué creen que pasó? Pues Lázaro salió, ¿verdad? Salió caminando, todo vendado. Porque antes, pues los vendaban todos, ¿verdad? Todos, todos, todos como momias. Y bueno, Lázaro resucitó y toda la gente quedó, pues, sorprendida, maravillada del gran poder de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Dios es el único que puede dar vida. Y por eso tenemos de creer en Él, de tener fe. Que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Ustedes no se sientan tristes, ¿verdad? Ustedes le pueden pedir a Dios que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Que Dios les haga un milagro en su vida. Porque Dios conoce su corazoncito. Bueno, nos vamos a aprender el texto de hoy que dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11.25 A ver otra vez. Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11.25 Igual se lo van a aprender y se lo van a decir a papá o a mamá. Y sabemos que Dios es todopoderoso y Él es el que da la vida. Y como dice su palabra, El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que vamos a confiar en Dios siempre, siempre, toda la vida. Y bueno, vamos a orar para terminar esta lección. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque nos recuerdas una vez más, Padre, que tú eres todopoderoso. Que tú, Señor, haces milagros. Que tú, Señor, resucitas muertos, Padre. Que tú eres grande y poderoso y que para ti no hay nada imposible. Bendícenos, Padre. Bendice a cada niño. Bendice a todo, Señor, los que están escuchando tu palabra. Señor, bendícenos en esta semana y cuídanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a tener fe en Dios. Bueno, cuídense mucho y muchas bendiciones para todos ustedes en esta semana. Hasta luego y que Dios les bendiga.